Se trató de la supervisión de varias obras que construye su gestión de gobierno en Higüey. Medina visitó el barrio Villa Cerro, donde se construye un puente y otro está siendo reparado. Luego se trasladó al hospital Nuestra Señora de la Altagracia, donde pidió que se ampliara la emergencia del centro asistencial. El liderazgo de Higüey, encabezado por la Iglesia Católica, ha estado demandando con nosotros. La Junta de Vecinos ha estado demandando lo que son los dos puentes, el hospital, el mejoramiento del suministro de agua potable, que ya eso se terminó o se avanzó. Y nos queda todavía la calle que Obras Públicas está trabajando con ellos. El presidente Medina, al ser abordado por periodistas sobre la propuesta de diálogo que hiciera el obispo de la diócesis de la Altagracia, dijo que es una idea formidable, pero inalcanzable en este proceso. El mandatario no especificó de qué tipo de proceso se trata. Formidable, se lo estaba diciendo. Formidable. Es que los pueblos que no son capaces de hablar no avanzan. Ok, bye. Vamos a terminar este proceso, usted sabe que las condiciones no están dadas. Terminemos el proceso. Aprovechó su visita por Higüey para reiterar a la población a ser prudente y comedida al transitar en las carreteras para evitar accidentes y preservar vidas. Lamento el accidente ocurrido en la carretera La Romana a la Altagracia, donde fallecieron cinco personas. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.